muy buenas tardes bienvenidos a óptica en audición siempre muy agradecidos a ustedes los televidentes que nos siguen sábado sábado en este gran programa de 30 y acelera hoy quiero hablar sobre materiales materiales de lentes oftánicos así como lo escucha esos materiales con lo que hacemos los famosos lentes con lo que usted puede ver resulta que antes empezamos a materiales como el vidrio luego pasamos a hacer el plástico y actualmente todavía la gente tiene el concepto que el policarbonato lo último que el policarbonato lo mejor yo quiero compartir con ustedes información muy valiosa y decirles que eso ya es cosa del pasado a veces tengo muchos pacientes que tienen ese pensamiento sobre el lente policarbonato y hay tecnologías muchísimo más modernas que quiero decir con eso resulta que yo te puedo ofrecer un lente que te puede quedar más delgado o más de la mitad delgado que un lente policarbonato un lente que te ayude a estimular muchísimo más tu visión un lente que no se averre en la periferia un lente que ayude realmente a que usted vea un poquito más claro así como lo escucha mucha gente se preocupa doctor yo tengo un defecto defectivo un poco alto tengo un poco miopía alta un poco asimátismo alto el lente siempre tiene que ser chiquitico el lente milimita sólo ve bien por el puro centro hay muchas cosas que pasan con los pacientes con cuando manejamos materiales pues ya que es realmente están muy viejos incluso obsoletos como el policarbonato yo en particular recomiendo lentes de última tecnología en óptica no adición no usamos plástico no usamos policarbonato manejamos tecnologías muchísimo más modernas porque porque queremos mejorar la visión del paciente como también quitar síntomas y molestias verdad que tengo mayor campo visual una lente menos averrada o inclusive una lente ya personalizada lo que llamamos free form así que en óptica no adición contamos con lo último en tecnología hay lentes que nosotros procesamos que lo mandamos a hacer a españa ni siquiera se hacen costa rica manejamos este antirreflejo muchísimo más modernos tenemos garantía de seis meses así como lo escucha un lente con antirreflejo con garantía de seis meses sólo en óptica no adición usted lo puede conseguir y sólo óptica no adición le puede dar este tipo de garantía así como lo escucha así que yo quiero invitarlos ustedes yo quiero poder este por favor informarles y poder explicarles poder asesorar los en la palabra correcta pueda asesorar los para escoger el ente más adecuado sus necesidades así como lo escucha manejamos lo último resulta que también manejamos un lente muy bueno ponemos un lente especialmente para los niños correcto lentes para los niños más manejamos un lente que se raya muchísimo menos aguanta un poquito más los impactos que es especial a los niños cuántas veces pasa y tengo esos papás que vienen cada seis meses cambian los lentes porque los rayaron porque llegó y se quebró o el lente pues a veces no era muy buen material o el famoso policarbonato como le dicen o el plástico y no le dura ni siquiera el año los anteojos a los niños manejamos un material y un lente muy bueno es un lente que aguanta más los golpes se raya muchísimo menos como lo dije anteriormente y te damos garantía también con respecto a eso así que tenemos para todo tipo de ocasiones como también de edades y géneros verdad así que en óptica nueva visión yo quiero sólo informarles que manejamos lo último también quiero decirles qué es importante también a la hora de asesorar al paciente con el aro si así como lo escuchan a veces tengo pacientes que es que yo sentí que había mejor la hora del examen que ya ahora me mandan los lentes y ahora no veo un poquito más claro tiene que ver mucho también el aro entonces en óptica nueva visión somos profesionales altamente capacitados para dar un buen asesoramiento usted tanto en el aro como en el lente ya que también aquellos cosas adicionales que puede llevar el aro si ocupa transition si ocupa un antirreflejo si ocupa con tipo filtro pues contamos con lo último a nivel mundial yo quiero invitarlos si usted quiere un buen servicio optométrico si usted quiere un buen examen a nivel visual óptica nueva visión se lo puede brindar contamos con lo último en tecnología y nos puede encontrar en cartago en san jose 25 53 18 96 o el 40 30 22 78 facebook óptica nueva visión cr los invito que ingresen a la página le den me gusta la página y podrán ver todo lo que óptica nueva visión le puede brindar a ustedes a veces los pacientes no saben de muchas cosas que pueden llegar a aliviar o mejorar la salud la salud visual con una buena recomendación con buen asesoramiento y óptica nueva visión podemos decir que queremos asesorar de la mejor manera que contamos con lo último a nivel mundial somos grandes profesionales y los esperamos aquí en su casa que es óptica nueva visión muchísimas gracias y estamos para servirle Easy Inquiry Y Y Y Y Gracias por ver el video.